Dame tu mano sin miedo y camina junto a mí Aunque las pruebas sobreabunden siempre lucharé por ti Ya no resistas más, no resistas más Y aquí yo sigo esperando que confieses en mí No te olvides si he vencido a este mundo y lo hice por ti Camina conmigo, yo te sostendré Aun cuando tú caigas, yo te ayudaré a levantar No te dejaré Y cuando hayas vencido, yo me alegraré Limpiaré tus heridas y te ayudaré a levantar No lo dudes más